No, ¿qué pasó? Entra y demás las ve. Hola, sin laburo. No, no, no. A mí me denunció Sasha por extorsión, bro. Tengo que ir a declarar la semana que viene. Y bueno, amigo, algo habrás hecho, culiao. Si la mina lleva a denunciarte por extorsión, algo habrás hecho, culiao. No te va a denunciar de la nada. A ver. Ivancito, querido, te has ganado el premio. Estás ahí, Ivancito. Mande su wallet, mande su usuario de stake y será recompensado en vivo. Y le vas a llevar la plata en vivo. No sé qué mierda hacer, men. Nada, seguramente te van a poner una parimetral, algo así. Pero bueno, amigo, no sé, no sé qué le hiciste, culiao, para que haga eso, ¿entendés? Y si la extorsionan, amigo, la vuelven loca, la funan, le hacen esto. Yo lo que quiero que ustedes tengan claro. Yo no voy a cortar. Uh, vamos, Sebi Verón, querido. Sebi Verón, querido. Vale, dale. Mande, mande. Mirálo, Sebi Verón. Más rápido que una gacela, culiao. Lo que usted tiene que entender es que yo no voy a cortar con salla por más funa que le hagan o cosas que le digan. O sea, yo hasta que no vea algo que realmente es para cortar, yo no voy a cortar, ¿entendés? Por eso ni me... Uh, culiao, ¿no escuchó eso? Uh, tú no, ella sí. Obvio, hermano, yo le dije, mirá, si realmente te hace muy mal estar conmigo, por mi stream, mi viewer y todo. O sea, yo quiero lo mejor para ella, que ella sea feliz. Qué sé yo. Pero bueno, no importa, no leemos de cosas. Eh, sinceramente, ¿querés que te dé la realidad de las cosas? Ok, no, no, Quito, no, fue, no, no quiero hablar de mal viaje. Chau. No, 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 fuera mal viaje, fuera mal viaje, ya está. No me importa nada, no me importa nada. ¡Yasmín, querida! ¿Cómo te va, Yasmín?